Muy buenas amigos, en el vídeo de hoy vamos a ver una cosita muy importante de nuestra moto Vamos a ver la amortiguación Vamos a ver cómo funciona y cómo se regula Vamos con el vídeo Bueno amigos, para hacer el vídeo de hoy nos vamos a ir al garage, al garaje de casa Porque no sé si se ve bien ahí 38 grados centígrados, hace un calor de tres pares de cojones Así que nos vamos al garajito, que hará unos 30 aproximadamente Vamos que fresco, fresco nos hace Pero bueno, no estamos al sol, este castigador Está la moto que arde Bueno chicos, ya estamos aquí abajo, en el taller de casa, en el garaje Y os comento el tema de la amortiguación Dependiendo del tipo de moto, de la calidad de los componentes que tenga Podemos regular la amortiguación en tres parámetros El primero sería precarga, el segundo sería extensión y el tercero con presión Vamos a pasar con detalle a verlo Para que todos podáis hacerlo en casa Y ya os digo, no todas las motos tienen todos los componentes que pueda regular así, de esa manera Pero bueno, algunas de ellas sí En el caso de la Yamaha XT, la 1200 La amortiguación delantera tiene para regular los tres parámetros La trasera solamente tiene para regular extensión y precarga Empezaremos diciendo que las suspensiones de nuestra moto Son elementos bastante complejos, que están compuestos de multitud de piezas En resumen, lo más importante y de lo que nos importa a nosotros a la hora de regular La suspensión, la amortiguación Son dos cosas Muelle y amortiguador hidráulico En el caso de la horquilla, todo va dentro de las barras de la horquilla Y en el caso de la amortiguación trasera Pues vemos el muelle exterior y el amortiguador que va por el centro del muelle Son muelles normalmente helicuidales cilíndricos y funcionan en la compresión Podremos actuar sobre el muelle, que es lo denominado precarga Lo que llamamos así precarga Podremos actuar sobre las válvulas del hidráulico Tanto en cierre, o sea, como en extensión, como en compresión Podremos cerrar o abrir las válvulas para dejar el paso del aceite a nuestro gusto Y eso hará que la amortiguación funcione de una manera o de otra La precarga determina la altura de trabajo de la suspensión Por lo que podemos ajustar en mayor o menor recorrido Con lo cual, al hacer esto, estaremos modificando también la geometría de la moto Entonces, la precarga normalmente en la horquilla delantera Se trabaja sobre un tornillo sagonal En el caso de esta moto lleva una pieza que nos ahorra el uso de herramientas Y aquí abajo, si esto enfoca, se ven unas rayitas por ahí Que son las que nos indican la altura Siempre aflojamos en el sentido inverso a las agujas del reloj Apretamos en el sentido de las agujas del reloj A más apretado, más estable y menos ágil A más suelto, más ágil y menos estable En este caso, giraríamos, para endurecerla, giraríamos en el sentido de las agujas del reloj Y para ponerla blanda, en el sentido contrario a las agujas del reloj No lo voy a tocar porque ahora mismo la llevo más o menos regulada a mi gusto Realmente, la dureza, aunque apretemos, la dureza del muelle no cambia Porque viene determinado por su elasticidad Pero lo que sí notamos cuando apretamos la amortiguación O sea, el muelle que va adentro lo notamos más duro Porque cuanto más apretado está un muelle, más nos cuesta seguir apretando Pero realmente la dureza no cambia Si notas sensación de más duro La extensión se regularía en este tornillo de cabeza plana De la misma manera Apretaríamos en el sentido de las agujas del reloj O soltaríamos en el sentido contrario a las agujas del reloj La extensión es la velocidad de recuperación para volver el muelle a su estado original Como todos sabéis, un muelle cuando se aprieta tiende a volver a como estaba Entonces, lo que hacemos regulando la extensión Es que jugamos con la velocidad de esa recuperación Porque si no tuviéramos ese juego El muelle volvería muy rápidamente Y nos daría rebote en la suspensión delantera o en la trasera Si ajustamos muy duro la extensión No daremos tiempo a que se recupere el muelle cuando hay bache Y si ajustamos muy blando Nos dará imprecisión en las curvas, por ejemplo, por muchos rebotes La compresión no es justo lo contrario a la extensión Es la velocidad de unimiento de la suspensión Un ajuste duro dará reacciones muy secas y bruscas Con lo cual no estaremos aprovechando la amortiguación Por el confort que nos proporciona Y un ajuste blando nos daría movimientos de oscilación Y flaneo Y falta de firmeza Se regula en la parte baja de la horquilla Un tornillito que también es de cabeza plana Y de la misma manera Cerraríamos la válvula de paso de aceite de la compresión Apretando hacia la derecha Girando en el sentido de las agujas del reloj Y dejaríamos el paso más abierto Girando en el sentido contrario a las agujas del reloj En el caso de la suspensión trasera Pues tendríamos Precarga Con el pomo Que ya es bastante habitual en las motos Aquí nos marcaría No sé si se ve Ahí nos marcaría la dureza Y tendríamos extensión Está por aquí abajo Ahí sí se ve Ahí se ve la tuerquecilla Que se maneja con un Se acciona con una pieza especial Que suele venir En las herramientas de la moto Antes de regular nada De lo que hemos explicado Habría que calcular el SAG de la moto S-A-G En inglés Que es unimiento En español o castellano Y para eso Vamos a calcular dos SAG Dos unimiento Sería el estático Y el dinámico Para calcular el SAG Lo primero que tenemos que hacer Es medir la suspensión En toda su extensión Es decir Que la suspensión Esté colgando Digamos que la rueda No toque el suelo Si tenemos caballete central En la parte trasera Es bastante sencillo hacerlo Tomaremos una referencia Por ejemplo Alguna parte De la parte de arriba Del chasis de la moto O el subchasis Y el tornillo El pasculante El eje de la rueda Por ejemplo O algo así En la rueda delantera Es un poco más complicado Si no tenemos ayuda Podemos buscar a alguien Que no eche una mano O bien Podemos calzarla Con algún caballete Para que se quede La rueda En el aire Digamos Y mediremos De la parte de abajo De la tija A Donde empieza la botella De la hojilla Digamos que mediríamos La longitud Una vez que tengamos Esas medidas Pasaríamos a calcular El sag estático El sag estático Sería Dejar la moto Apoyada en el suelo Sin carga alguna La bajamos del caballete La mantenemos Lo más horizontal posible Y medimos Las mismas distancias Que hayamos medido Con la suspensión Colgando Digamos Ese sería Sag estático El sag dinámico Sería Subido en nosotros El piloto Que lleva la moto De la misma manera Subido en la moto Peso total Lo suyo sería Poner los pies En los estribos Y con nuestro peso Cogernos en la posición De conducción Y que alguien Nos ayude a medir Las mismas distancias Que hayamos medido Tanto en Con la rueda colgando Como en el sag estático Bueno Yo os dejo Una tablita Con Las medidas Digamos Más usuales De De La diferencia Entre La continuación libre El sag estático SE En las tablitas Sag dinámico SD En las tablitas Y Recordad Sag estático Peso de la moto Sola Totalmente Vectical Totalmente horizontal Depósito Medio O lleno Como queráis Me da igual El peso de la moto Va a ejercer Un Peso sobre la suspensión Va a bajar Un poquito Entonces Tomáis esa medida Sag dinámico Vosotros Subidos en la moto Va a bajar un poquito más Y entonces Esperéis Si Las medidas Están dentro De unos Estándares Que hay Más o menos Calculados Para eso Y A partir de ahí Ya podéis empezar A regular Pues Tanto la Precarga Como la extensión Como compresión De manera que sepáis Que Regular la extensión Regular la precarga Perdón Extensión Y compresión Es bastante complicado O sea No cualquiera sabe hacerlo De hecho Fijaos Que las motos De gran premio Pues llevan Sus telemetrías Que van calculando Porque es bastante complicado Son Se basan en sensaciones Que cada uno Tiene con su moto No es lo mismo Meterse en un circuito Que ir por la ciudad Tranquilamente Que irse al campo Con una enduro O con una moto de cross Es totalmente diferente Entonces Tened en cuenta eso Si podéis No tocarla Porque no entendéis mucho Si os vais a valores de fábrica Es lo más Digamos Ideal Tocad un poco La precarga Cuando vayáis cargados Con Pareja O con Amigos O con lo que sea O con maletas En la moto Tocad un poquito Las precargas Cuando toquéis Precarga trasera Tocad un poquito La precarga delantera Para que vaya la moto Compensada Y No sé Yo creo que es una cosa Bastante compleja Creo que no merece la pena Muchas veces Tocarlo mucho A no ser que Uséis la moto En plan En plan muy deportivo Tanto en campo Como en Como en Como en circuito Y entonces Pues bueno Ahí Lo que sí os aconsejaría Es que os dejare asesorar Por gente que Entienda de verdad Cuando estoy por ejemplo Haciendo tandas En un circuito Y que ellos ayuden A tocar Esa Los parámetros Esos Porque No solo se puede tocar Extensión O compresión Normalmente hay que tocar Los dos Para ir combinando Porque una juega Con la otra Entonces es bastante Es bastante complejo Bueno Ahí os he dejado Digamos Cómo se hace Para lo que sirve En cada cosa Y Lo que hace Con Con la suspensión O la postulación Como queráis llamarla Cada Cada elemento Espero que os haya gustado Espero que os sirva Y hasta el próximo video Amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!